¡Hola! Espero que estén muy bien. Hoy les traigo un combate coliseo. Este combate fue bastante asqueroso. Lo hice hace un rato y todavía me da bronca. Así de fácil se los digo. Estamos contra un Noginax de agilidad, un celotrop también de Agi y un Shabuka multi elemento. Un equipo con demasiados daños, bastante incurables, un poco de cura que haces al celotrop, pero los incurables te pueden engarchar en un segundo si te tienen cuerpo a cuerpo. Así que tenemos que estar bastante a la defensiva, viendo qué no hace, qué no hace. Voy a la defensiva aparte por los portales, porque este celotrop pasa portal, un Stupor, un Shock y ya está, terminó el combate, te piola en un segundo. Así que vamos a ver qué podemos hacer. Mi equipo, el Sr. Guilfo, un Peca nivel 200, el cual nos puede dar bastantes escudos, tiene los signos para molestar, puede ser lo suyo. Luego está un Sobal, que es el Sr. Robert, en este canal mejor conocido como Cristina, le mando un saludo al Foss. Por suerte, Cristina lleva su Sobal, que también puede dar bastantes escudos, así que esa curaza, esa torturuga, nos va a hacer aguantar bastante contra este equipo. Aunque, con los incurables, no sirve de mucho, porque presiones, presiones, la vida va bajando y demasiado. Acá el celotrop, como ve, cruza por Dales, un Stupor, un Shock y se lleva a Roberto. O sea, ya tenemos al segundo turno a Cristina allá abajo. Van a ver que el celotrop está medio regalado, tiene bastantes resist, así que nosotros dijimos, bueno, mejor vamos a salvar un poco a Cristina, porque si no, cagamos fuego. Pero, Guildford lo que hace es darle un poquito de escudos a Robert, le dio barricada. Acá el Uginax se transforma gracias a que le dio unos golpes al celotrop anteriormente con un hechizo que no tengo ni puta idea de cómo se llama. El Dopu le pegó al celotrop y se transformó. Esa transformación es la más chetada que puede haber en el puto juego, chabón. El Uginax en este momento es la raza más chetada que puede haber. Da incurables, pega mucho, da. O sea, PM se pone en estado indesplazable, se transforma, encima se da una vitalidad de la puta madre. Y como ven acá, el señor Uginax, bueno, el señor multicuenta, porque este chabón lleva las tres cuentas, lo que hace es, dijo, bueno, no me puede garchar a ese suelo, voy a jugar a lo rata totalmente, voy a esperar hasta que ellos se acerquen. O sea, no puedes jugar así, sos un hijo de tu puta vida, chabón. Bueno, como vio que no, no le dejamos como matarnos, ¿no? Empieza a esconderte, empieza a esperar a que nosotros nos acerquemos, para él luego aprovechar y hacer la misma puta jugada cancerígena de recién. Como ven acá se va bosteando, se va bosteando, pasa el turno. El señor Robert está con un poco de incurables. Este combate duró 45 minutos, sin estimar mucho tiempo para las razas que son. El Dopu, bueno, va pegando un poquito. Acá lo que estoy viendo estoy calculando un poco para colocar guardiana. Tapar un poco los portales, porque estoy viendo ya que se va a llevar a uno de nosotros otra vez y no es la idea. Me haría con el señor Robert para que la guardiana lo cura un poco. Me voy acercando porque sé que no se van a acercar. Tengo lo que va a poner al nivel 3, así que esas emboscadas algo pueden hacer. Acá, el celotrop lo que hace es colocar portales, se va curando. Cura un poco, o sea, lo poco que le bajamos, si es que le bajamos algo, se lo cura. Y acá yo ya estaba poniéndole, ¿en si le vas a jugar a lo putito de antagón? O sea, está comenzando a jugar a lo cagón. Ahí mantenerse atrás, esperando el momento perfecto para llevarse a uno de los otros. Puede ser táctica, puede ser jugabilidad, puede ser tu putísima vida. Pero a mí me chupa un huevo, es jugar a lo cagón. No puedes jugar así con tus 3 putas cuentas, chabón. Acá el Dopu, el Soval va quitando un poco de huida, lo matan. Acá el Uginax va invocando esa mierda de perrito que quita un huevo ese perro del orto. O sea, no sé cómo puede pegar tanto una puta invocación de 3 PA. Acá colocaron la Tacticilla, no le pongo Corazalina porque no tengo una Zanahoria enfrente. Como para que le cueste llevarnos, o sea, si quiere llevarnos que le cueste. Acá un Shock para mover la Tacticilla. Va colocando los portales tácticamente para luego aprovecharlos. Como es multicuenta sabe qué hacer y qué no hacer. Te ve que este chabón siempre usa celotrop de impulsión porque sabe dónde colocar los portales. O tiene tiempo con celotrop. Acá estamos señalándole un poco a Guilfo qué hacer porque igual mucho no podemos hacer en estos turnos. Yo estaba esperando darme alberrama, pero como todavía no tenía las torretas, usé Tacticilla recién, mucho no puedo hacer. Acá lo que hace Robert es acercarme a ellos con una liberación para que yo intente meter una emboscada o algo porque si no acá hagamos fuego. Acá lo que hace el Uginax es darle escudos o PM, no sé qué mierda le dio al Shobuka. Acá le mete un golpecito a la zanahoria para luego transformarse. Como ves, sigue escondéndose, sigue esperando el momento por una zanahoria la cual me cagó bastante porque yo tenía en este momento pensado pegarme una emboscada al celotrop y alejarme. Acá me alejo lo máximo que puedo como para que le cueste llevarme. Acá de celotrop lo que hace es colocar portales, portales. Se viene al lado mío un Stupor, un Shock, otra vez, cómo no. Ay, Dios mío. Qué equipo tan autobring, tan hijo de su puta madre. Dios mío, qué asco te hace. Acá lo que hace el Guilfo es meter un Tede Guilfo, darme una barricada, aunque daba igual dar barricada o bastión. Tiene los portales, cruza portales o no, me puede pegar igual. Nos dimos barricada por si intentaban darme muchos enturales, pero con un soplido y presiones por portales ya está. Aunque, como les digo, daba igual, cruzaba portales, una intimidación o lo que sea y ya está. No hacía mucho problema. Acá lo que hace Robert es acercarse mucho con Boricias, dan un poquito de escudos, con Torturuga, ese hechizo que le da escudos a todo y poco más. Acá ya me tienen bastantes incurables, o sea, aguanté demasiado con muchos incurables. Como ven, no pega mucho porque yo me puse 45% Aji porque les vi la capa al Uginax, típico Uginax de Aclidad. Le pego una emboscada, un hachazo al celotrop, lo único que puedo hacer. Me alejo bastante gracias a los PMs que tenía por el Glifo de Fuerza y por la barricada que me dio Glifo. Acá lo que hace el celotrop es alejar a Glifo lo máximo que puede. Lo coloca como para que el Jopuca le pegue incurables, pero por suerte ya es pegue a él. Acá Glifo lo que hace es dar previsión. Estoy bastante incurables. Tengo poco de escudo con previsión, pero mucho no puedo salvarme. El escudo del Zobal sirve, pero no tanto. Como ven acá salta el Jopuca de vuelta, me mete más incurables con un dagazo. O sea, las presiones y los daños del Uginax se notan al máximo. En este momento creo que tenía unos 1500 de curable máximo, si no es que mal. No se puede ver porque tengo ahí el porcentaje de vitalidad. No sé por qué no me mostré el porcentaje en vida máxima. Acá como ven, está pegando demasiado. Ahí lo ven, 1500 más o menos de vida máxima en tantos incurables. Acá ya había usado liberación. Así que hago una María con el Jopuca. Una emboscada a él, porque lo tengo que bajar rápidamente. Una emboscada también al Celotrop, ya que era el que más molestaba. Acá lo que hace el Celotrop es meterse en estado portal. Portal es curarse y pegarme un poco. Como ven no pega mucho, o sea, pega una chota a este equipo. Pero lo que hace es que ir al desgaste con el curable se rompe las pelotas a mil veces. Y lo que me da asco es que haya jugado al ocultito desde un principio. Puede ser táctica, pero a mí me chupa un huevo. Para mí el ocultito básicamente. Acá como Gilfo puso, perdón, como Gilfo colocó un Gilfo de Repulsión. Perdón, Gravitacional, yo me estoy olvidando los nombres. Bueno, también Repulsión lo colocó. Se lo come el Jopuca. No puede saltar para escapar o pegarme un poco. Porque si no, acá acabamos el juego. Acá el Uginax me sigue pegando por portales. Como ven no pega una chota. Lo que odia del puto Uginax es que tiene ese hechizo. Que aparte de dar CPMS, se pone en estado investazable. Yo muchas veces me olvido de eso. O no me doy cuenta básicamente que se tiró el hechizo. Así que la cago, tiro una liberación. Gasté PA al pedo. Así que tengo que hacer una marea con Gilfo. Pegarle una emboscada al Jopuca porque era el más tocado. Acá ya tengo 700 de incurables. O sea, ya estoy 700 máximo de vida. Eso es muy peligroso. Encima el Jopuca está a punto de matarme. Aunque Gilfo me da Bastion. Está placado gracias al señor Robert. Lo que hace meter a la espada de Jopuca. Se placa. Placa un poco al señor Robert. Lo que hace Robert ahora es como tiene un glifo de fuerza. Le quita PA. Así que mucho no puede hacer. Se desplaca un poco una Torturuga. Para que yo aguante un poco más. Porque la tengo bastante jodida. Yo no uso Esmeralda en este combate. Capaz que me venía de puta madre. Pero yo no uso Esmeralda. Acá el Uginax me placa como para salvar al Jopuca. Pero no pudo. Aprovecho los portales para matar al Jopuca. Pero estoy demasiado incural. Un poquito de escudo tengo. Pero eso no me va a salvar ni cagando. Acá viene el señor Celotrop más cagón de la vida. Me mete un espadazo. Un ridículo. Y me mata. Ocho es primero para no matarme. Una mierda de personaje la verdad. O sea el chabón. La raza es espectacular. Porta la usa de puta madre. Hay gente que la usa muy bien. Pero este chabón solo la usa para el auto win. Nada más. Queda un Dvs2 muy complicado. Un Nuginax al máximo de vida. Un Celotrop a menos la mitad de la vida. Bastante tocado. Pero es un Celotrop. Se puede curar demasiado en un segundo. Este combate me dio demasiado asco como jugó. Nosotros jugamos bien y mal. Capaz que algunas jugadas las pudimos haber pulido un poco. Pero no se podía hacer mucho en ese momento. Yo estaba aplacado. O alguien estaba aplacado y tenía que salvar Gilpo o algo así. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? En este combate podrán ver todo lo que puede hacer un Nuginax. Se puede dar PMs. Puede ponerse en estado indesplazable. Puede curarse. Puede dar escudos. El Nuginax es una raza totalmente completa en este momento. Acá como ven. Lo que hace meter más golpes por portales. No pega mucho como les digo. Pero los incurables a la larga joden demasiado. Estoy viendo ahí mi vida máxima curable. De 132. A la mierda chau. No sabéis si me garcharon a incurables. Lo que me había dicho Gilpo. Es que en algún momento me tenía que conectar yo con la cuenta. Porque en cualquier momento se le iba a apagar la computadora. No tenemos ni puta idea del por qué. Pero en un ratito van a ver. Que como que se corta un poco el videito. Y van a ver que yo conecto la cuenta. Acá el Nuginax lo que hace es acercarse cuerpo a cuerpo al Subal. Activa la Esmeralda. Pega un poco. Está un poco tocado. Pero no pasa nada chabón. Viene su compañero el Celotrop. Portal, portal. Un insulto más de 1000. Otro más de 800. En un turno aproximadamente lo curó más de 1800 con 6 puntos PA. Perfecto Ankama. Perfecto. Ya está chabones. Dejen su Annie. Se hacen un Celotrop. Meten a todos en estado portal. Y curan un huevo tranquilamente. Acá el Glifo lo que hace es acercarse lo máximo que puede al Celotrop. Le pega un poco. Un Glifo para hacer un poco de daño. Acá Roberto usa portales. Un poco de escudos para seguir aguantando. Ya tiene 1300 aproximadamente de vida máxima. O sea, creo que empezó con 5000. Y está demasiado incurable. Acá el Celotrop coloca una zanahoria para que el Glifo no lo pueda pegar ni nada. Glifo libera. Le quita un poco los escudos a los Uguinax. Hay un hechizo que los Uguinax se dan un poco de escudos. Más o menos 800, 900 con 3 o 2 PA. Para quitarle eso necesitas hacerle daños preempuje. Y muchas veces las razas, como puede ser un Anu, que no tienen hechizos en sí para hacer daños preempuje. Y si ya uso liberación, te hago fuego. Sí o sí necesita pegarle y bajarle esos escudos. Y sobre todo cuando los Uguinax son de agilidad. Desplacarse está muy complicado. Acá Glifo me dijo, conecta la cuenta. Conecté la cuenta, no llegué a tiempo. Se me pasó turno y la puta madre. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Esto ya está terminando. Espero que les haya gustado. Suscríbete al canal si quieres ver más videos así. Comenta que te pareció. Comenta en alguna que te pareció en este video. Comparte el video con tus amigos para que puedan ver lo que puede hacer esta raza tan cancerígena como puede ser el Uguinax. Que hace de todo, chabón. Puta raza de mierda. Como ven acá estoy yo usando un poco al P.E.K.A. Van a ver las jugadas franca que puedo hacer. Obviamente soy yo. Así que bueno, no pasa nada. Gracias por ver el video hasta el final. Gracias por aguantarme un día más. Y nos vemos en la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.